Manito, nuevamente Belén de Vajira. El día de hoy les hablaré sobre la destinación de los recursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor. ¿Quieres saber más datos sobre la estampilla para el bienestar del adulto mayor? Te invito a ver el enlace que se encuentra en la cajita de la descripción. Estos recursos se distribuyen así, 70% para los centros vida y 30% para los centros de bienestar o protección social del adulto mayor. Manito, ¿ustedes saben para dónde se va esta plata de la estampilla? Esta plata de la estampilla se va para la construcción, la instalación, el mantenimiento, la adecuación y la dotación y en general al funcionamiento de los centros de bienestar, los centros de protección social y los centros vida. Además, estos recursos también pueden destinarse a otros tipos de atención, programas y servicios dirigidos a los adultos mayores. ¿Quieres saber qué son los centros vida? Pues te digo, un centro vida es el conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física orientada a brindar una atención integral durante el día a los adultos mayores. Para terminar, te cuento que un adulto mayor su edad es de 60 años, pero en los centros vida pueden determinar que según su estado físico-mental puede ser desde los 55 años. Manito, se despide Belén de Valgira. Síguenos para conocer más contenido sobre las finanzas y tributos municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!